¡Hola! Hoy voy a conocerte con mi amiga Chasley, ella es en Colombia, voy a preguntarle sobre ella y para conocerla mejor. ¿Sí? Perfecto. Empezamos, empezamos. Hola Chasley, ¿cuál es tu nombre completo? Hola Anita, buenos días, buenos días aquí en Colombia, tardes en Moscú. Mi nombre completo es Chasley Yaritza García-Basto. Sí. Muy bien, ¿cuántos años tienes Chasley? Hoy precisamente estoy de Happy Birthday, estoy cumpliendo hoy 32 años, ya. ¡Cumpleaños feliz mi querida amiga! Gracias Anita. ¿Y a qué te dedicas Chasley? Yo actualmente trabajo como auxiliar de enfermería en una clínica aquí en Ibagueto, Lima. Sí, y cuéntanos, ¿cómo eres tú? Bueno, físicamente yo soy más bien de talla baja, mido 1.60, me engañaron con la estatura. Mi cabello pues como lo puedes ver es castaño, liso. Mis ojos son color café oscuro y soy delgada, en general soy delgada. Muy bien, ¿eres puntual? Buena, ¿cómo eres? Sí, pues generalmente soy una persona muy pasiva, soy una persona paciente y pues la verdad me gusta relacionarme, no tengo pues como mala, mal, ¿cómo te digo? Como contacto con las demás personas, entonces soy una persona más bien como calmada. ¿Y tú eres fiel? ¿Fiel? Muy fiel. Muy bien. Muy fiel. Vale. ¿Y qué haces en tu tiempo libre, Chasley? ¿En mi tiempo libre? Bueno, realmente casi el tiempo libre mío es muy poco porque cuando estoy libre, que no estoy en la clínica laborando, estoy haciendo trabajos de la universidad o estoy dedicándole tiempo a mi hija. Tengo una hija de 11 años, entonces requiere de harto tiempo, entonces pues en eso. Y cuando dedico tiempo para mí como tal, de vez en cuando hago ejercicio, estoy muy descuidado con ese tema y me dedico a ver series, series de televisión, me gusta mucho. Y cuando digo hacer pereza, me dedico a eso. Vale. ¿Y cuál es tu comida preferida? Uy, mi comida preferida es la comida de mar, o sea, los mariscos, los camarones, todo esto me encanta. ¿Los pulpos? Me encanta toda esa comida. ¿Y qué te gusta en Colombia? De Colombia, de Colombia me encantan los sitios, los sitios turísticos que hay acá para uno viajar, para uno distraerse con familiares, con amistades. Es muy bonito, es muy bonito. Aunque realmente pues aquí casi no he viajado, pero es muy bonito acá en Colombia. Amo mucho mi país. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu vicio? Mi vicio. ¿Tienes vicio? Mi vicio. Sí, tengo uno que está lejos en Rusia. Sí, es la verdad. Pero mi vicio es, a ver, ¿qué te digo? No, el cine. Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho ir a ver la programación del cine y aquí en casa, ver muchas series. Me gustan mucho las series. Me gustan mucho las series de acción, de suspenso. Vale. ¿Cuál es tu virtud? Una virtud que tenga la tolerancia. Y soy muy tolerante. Soy una persona muy tolerante y una persona muy paciente. Para con los demás lo soy. Sí. 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 ¿Y cuál es tu signo de zodíaco? Aries. Aries. Mi signo zodiacal es Aries. Sí. Ajá. Y, Jasli, ¿qué tipo de ropa no llevarías puesta en ningún caso? Uy, ¿qué tipo de ropa? Evito mucho los vestidos de baño. Ajá. ¿Sí? Sí. Evito mucho los vestidos de baño. ¿Pero por qué? Y los shorts corticos. Pero, pues, los shorts los uso de vez en cuando. Pero una cosa que sí evito mucho son los vestidos de baño de dos piezas. Me da como, no sé, casi no los uso. Ajá. Y las chanclas. Sí. ¿Sí? ¿Te gustan? Me gustan también. Sí. ¿Y tú practicas algún deporte? Pues, el gimnasio. O sea, normal el gimnasio. Antes montaba mucho bicicleta, pero ya lo he dejado de un lado mucho. Y estaba en el gimnasio, pero ahora, precisamente por todo lo que se está viendo, pues, esta situación, pues, hemos como parado ahí. Hemos hecho como un stop. Ajá. ¿Y tú haces los ejercicios en casa? A veces. A veces, cuando ya me aburro acá de estar acá, me pongo a hacer ejercicio. Muy bien. ¿Y te gusta viajar, Chassi? Me encanta. Es la pasión más grande que tengo en la vida. ¡Oh, qué bien! Viajar. Viajar. Viajar me gusta muchísimo. Me gusta mucho conocer culturas. Los blindis en Rusia. Los blindis que se hacen con Ana en Rusia. Sí, sí, sí. ¿Y tienes un color favorito? Uy, sí. Amarillo. El negro. Me apasiona el negro y el blanco. ¡Oh! No lo sabía. Sí. Me encanta. Casi siempre llevo algo negro y blanco. Siempre. Me gusta mucho. Y amarillo, ¿no? Amarillo también. Amarillo también. Me gusta harto. Sí. Sí. ¿Y tú eres creyente? Sí. Creo en un dios. Creo que hay un dios. Eso es lo más importante. ¿Y tienes alguna fobia? Uy, sí. ¿Qué? ¿Las arambios? Le tengo fobia, pero una cosa tremenda, a los gusanos y a los sitios estrechos. ¿Sitios estrechos? Sí. Sí. Me refiero a un ejemplo. Ir en un ascensor con harta gente, ir a conciertos donde hay multitud de gente. No me gusta estar. No me gusta estar donde hay multitud de gente o lugares donde el sitio se hace ya muy estrecho. No me gusta. Qué bien. A mí tampoco. ¿Y cuál es tu tema de conversación favorito? De moda. Mi tema de conversación favorito, me gusta muchísimo poner temas de historia. Historia. Me gusta mucho escuchar hablar de historia. La moda realmente para mí no es tan importante. ¿Qué historia? No, casi. Me gusta mucho la historia, escuchar historias de gente que haya sido conmemorada por algo, de los países. Me gusta escuchar como el inicio de un país, de los cambios que ha tenido. Todo esto me gusta mucho. Sí. Y la última pregunta, ¿te gustan los animales? Los animales me encantan los gatos. Oh. Los gatos. Sí, es eso. Me fascina. Los gatos y los perros, pero me gustan más los gatos. ¿Por qué? Porque son muy tiernos. Son muy tiernos y son de gran compañía. Sí, es la verdad. Vale. Muchas gracias, Chasley. ¿Y ahora? Vale. ¿Y ahora? Para una próxima. Sí. Nos vemos muy pronto. Bueno, Anita. Muchísimas gracias. Sí. Adiós, adiós. 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 Adiós.